Hoy estás, ya entiendas sin ti Te quiero, te quiero y sabes muy bien Que olvidarte nunca podré Ven aquí y escúchame Yo te quiero mucho Te lo pido, confiédate ahora junto a mí Y eso bonito claro Allá arriba también Como hoy estás, ya entiendas sin ti Te quiero, te quiero y sabes muy bien Que olvidarte nunca, nunca podré Pero yo en un momento puedo estar lejos de ti Como hoy está la vida entera, ya sin ti Te quiero, te quiero, te quiero 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 Te quiero, te quiero, te quiero